¿Qué dices? Chicos, seguimos aquí en Trapo Climbing y estamos aquí con nuestro amigo Taroche No es cierto No, sí ¿Sí es así? Tenoche Tenoche Hola, ¿qué tal Check Pointers? Esta vez me tocó a mí, Jesúa Javid Ustedes no me conocían Me tocó conducir este programa Yo soy el encargado de estar del otro lado de la cámara Yo siempre he estado grabando estos programas Y bueno, es la primera vez que me ven aquí con ustedes Y me tocó conducir este especial de Día del Niño Que estamos aquí en el rapel A ver, estamos con los encargados ¿Nos podrían contar un poco de qué trata esto? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Alberto Sandoval Y bueno, somos el Instituto de Transformación Personal Ontológico Somos ITRAPO Tenemos un programa infantil denominado TRAPO Kids Que hemos complementado para su sano desarrollo Con la escalada que se denomina TRAPO Climbing Este es un muro de escalada Que tiene como fines el desarrollar y potencializar El talento de los niños Brindándoles todas las fortalezas que el deporte trae Chicos, seguimos aquí en TRAPO Climbing Estamos con nuestro amigo Tenoch Y me gustaría que me contaras un poco acerca de tu experiencia aquí Bueno, aquí es muy divertido Y este deporte es muy diferente a los demás ¿Qué días vienes? Diario vengo Únicamente los domingos No, porque está cerrado ¿Y qué son como las actividades que haces más aquí? Aquí, este... Hacemos travesía que es pasar desde la orilla de una pared hasta otra O también hay este yo-yo que es subir con cuerda hasta arriba Cuéntame un poco hasta dónde has llegado O hasta dónde te permiten llegar ¿Cuáles son como tus cintas? Porque nos contaban por allá Que les ponían una cinta de cuál era su límite de cada uno de ustedes Bueno, la línea roja que está ahí Es en donde podemos pasar sin colchoneta Pero cuando hay colchoneta podemos pasar más o menos como a tres cuartos de la pared ¿Tú hasta dónde has llegado? ¿Cuál es lo más arriba que has llegado? Hasta el tubo de allá Pues prácticamente llegó al límite Si hubiera yo creo que más pared Él seguiría Pues muchas gracias Tenoch Y seguimos con el programa ¿Nos podrían platicar un poco de sus horarios? ¿De las actividades que hay en este lugar que podemos encontrar? Claro que sí Pues bueno, tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche La verdad es que tenemos distintas actividades Ahorita supongo que van a ustedes a ver la parte de escalada Que es lo que están haciendo estos pequeños Y también tenemos el área de fitness Que pues como vemos aquí en la parte de atrás Con los mismos horarios Chicos, estamos aquí con Gone Que nos va a explicar un poco del equipo Que voy a necesitar para escalar Ahora me toca a mí treparme La verdad sí me da un poco como de oso De que nada más llegue como un metro y me caiga Porque soy bien torpe Entonces este, pues vamos a ver Qué tal, qué onda con el equipo Bien Bueno pues vamos a ocupar un arnés que va a la cintura Igual un casco que es bien importante en cuestión de seguridad Y pues hay que ocupar la cuerda Y pues utilizar el muro ¿No? Ven de este lado Muy bien amigos Pues aquí comienza mi travesía Primero me tuve que poner el arnés Y una vez que todo quedó sujetado Gone me explicó Cómo empezar a escalar Les confieso que al principio tenía mis dudas Sobre si iba a lograr subir Y aunque al principio fue fácil El cansancio no me ayudó Pero logré subir más de dos metros Pero bueno, eso creo Ustedes pueden dejarme en los comentarios Qué les pareció el reportaje También pueden sugerirnos Visitar lugares de recreación como este Recuerden compartir y dejarnos sus likes Aquí voy de nuevo a tierra firme Aparte de la onda de la escalada Y del fitness ¿Tienen alguna otra actividad? Sí, claro El instituto está encaminado a la construcción Y a encontrar y descubrir Nuestra mejor versión de persona Nosotros aquí trabajamos Manteniendo el equilibrio de las personas Y reorientando, desarrollando Y potencializando el talento de los jóvenes La escalada es un deporte Que el 5 de agosto del año pasado Se hizo olímpica Entonces lo que estamos haciendo nosotros Es encontrar el talento aquí en Hidalgo Para poder aspirar a estas posiciones olímpicas En el 2020 en Tokio Uno de los grandes beneficios Que aporta la escalada Pues es el desarrollo cognitivo El pensamiento creativo El pensamiento sistémico Todos estos beneficios Todos estos beneficios que aporta el ajedrez Pero de manera más divertida Desde la parte sensible Pues las diferentes texturas Le genera a los niños Estas maravillosas experiencias Identificándose con el medio ambiente Vinculándolos ¿Verdad? Para proteger y conservar el planeta Que pues ya ¿Verdad? Sobra decirlo Anda muy deteriorado En la parte emocional El hecho de que ellos vayan escalando Y vayan pensando analíticamente Les da seguridad Capacidad de toma de decisiones Que son una cantidad de beneficios Que a las diferentes edades Pues nos brinda a los seres humanos Pues talentos y potencialidades ¿Verdad? Para desarrollar competencias E integrarnos de manera objetiva Y trascendente en la sociedad La resistencia física Pues obvio ¿Verdad? De desarrollar La consistencia muscular De manera más divertida ¿No? Ofrece los beneficios físicos Que la natación Pero sin mojarnos Por ejemplo ¿No? Entonces es lo que hace Que sea integral Y socialmente hablando El hecho de estar con la persona Sujetándola en la cuerda Pues desarrolla un vínculo Generando amistades duraderas Y de largo plazo ¿No? Entonces son de los pocos Beneficios que aporta El mundo de la escalada También nosotros Eventualmente los sábados Contamos con cursos Para el manejo de emociones Para el desarrollo De competencias cognitivas Para mejorar su desempeño Académico, social, familiar Pues ya pueden ver aquí Check Pointers Dense una vuelta Y seguimos con el programa Check Pointers Estamos aquí con Chuy Con uno de los entrenadores E instructores Nos va a contar un poco De las medidas de precaución Que tienen los niños Sí, este deporte Es muy bonito Pero también tiene Cierto nivel de riesgo El riesgo Está muy controlado Aquí en un ambiente Como el rocódromo Pero también el rocódromo Es una preparación Para futuro escalar En la roca Y la roca natural Es menos controlable Que un entorno Como el del rocódromo Así es que aquí Se les enseña a los niños Los principios básicos De la seguridad La escalada Es un modo de vida Que nos enseña también Por ejemplo A extremar precauciones En todas las facetas De nuestra vida Yo difícilmente He visto un escalador Que sea bueno Que tome Digamos riesgos En otros En otros aspectos De su vida No son imprudentes Al manejar No hacen imprudencias Con su Con su modo de vida Digamos Excesos Entonces aquí se aprende No solamente A ser prudente En la roca Sino también En la vida En general Y acerca de lo que Me estás terminando De decir ¿Podrías contarme Alguna experiencia Agradable de tu trabajo? Porque nos han contado Que ya tienes Bastante trayectoria En esto Pues sí Casi 40 años De dedicarme a la escalada En esos 40 años Yo creo que La máxima satisfacción Es hacer Amistades entrañables En el deporte Y ver como Los jovencitos Que uno conoció Desde muy pequeños Llegan a ser Grandes deportistas Y llegan a niveles Muy buenos En el deporte Esa es yo creo Que una de las Máximas satisfacciones Saber que uno Puede influir De buena manera En la vida De una persona Pues muchísimas Gracias Chuy Por compartirnos esto Y nosotros Seguimos en el programa Checkpointers Pues seguimos aquí En Trapo Climbing Y les vamos a decir Ahora las redes sociales Dulce ¿Nos podrías decir más? Sí claro Pues contamos Con Facebook Que es Trapo Climbing Instagram Y Twitter Y también Trapo Kids Y Trapo.mx Pues ya saben Checkpointers Para contactarse Y venir A pasarla Cool Pues ya lo escucharon Chicos Esto fue todo Por hoy Y muchísimas Gracias Por sintonizarnos Nos vemos En la siguiente Checkpointers Seguimos aquí En Trapo Climbing Y estamos aquí Y estamos aquí Con nuestro amigo Taroch ¿Taroch? Sí Taroch Ok Otra vez Ya se me grabó Tu En En tu Forza No 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 Eso es Es cuando Ya Chicos Ahora estamos Con Alberto Sandoval Con el director General Que nos va a contar Un poco Acerco Acerca No otra vez No 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 Gracias.